... Bienvenidos a este segundo concierto del Heineken y Asaldía en la Plaza de la Trinidad. Recibimos en esta primera parte a John McLovelin, uno de los más grandes de la guitarra de todos los tiempos, prolífico investigador de las posibilidades de jazzfusión y artífice de diversos maridajes entre el jazz, la música clásica, la India y otros estilos. Ya ha deslumbrado anteriormente en San Sebastián y esta vez viene dirigiendo a Force Dimension Band, que presenta su nuevo disco To The One. En menditugu, Gary Hasban, batería, eta teclatuetan, Ranjit Barot, baterian, Etienne Mapé Basuan, eta Gustien Guidari, eta bere guitarrarekin, John McLovelin. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Every time I get here, it rains. ¡Oh, Dios mío! Bueno, ¿qué hacer? Te vas, te quedas. Estamos aquí, vamos a tocar. Gracias por recibirnos. Es un gusto estar aquí. Vamos a empezar con la música. Voy a introducir muy brevemente a los músicos. En la base, Etienne Mbappé. Etienne Mbappé. En la batería, Ranjit Baro. Y a nuestra multi-talentista, multi-instrumentista. Y a la batería y a la batería, Gary Husband. kt Ally- الذia paradis. Y a la batería. Y a la batería y a las líneas. Los músicos sonry, Gracias por ver el video. 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 Thank you. I want to say, We love you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, Thank you, Thank you, Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.